Primer tiempo, la primera jugada a los 5 minutos, una muy buena apertura de Carlos Sánchez para Ocampos que pone un lujo al servicio del equipo Con dos pisadas se saca de encima su marcador, es un último de Sánchez que había iniciado la jugada llega para definir y no lo puede hacer un minuto más tarde Instituto tiene una muy clara, una de las dos que jugó Este es López Macri, el desborde, Lagos la hace bien hasta acá Después de dar con su pierna menos hábil, le permite a Tizzi sola se aparte en su pierna derecha 31 minutos el llamado a los jugados y creo que le dieron la más clara donde River pudo haber tenido la victoria pero muy buena de Ocampos por la derecha un remate en un desborde que se ha quedado alto Sarrenet no le da donde quiere, sino donde puede se pone él como para que la pelota le rebote y se meta no lo consigue, dale el travesaño y después llega esta otra, Terrios que primero cae y se levanta saca un remate que se desvía en un rival se estrella en el palo, el segundo tiempo recién había comenzado y ya River imponía algún tipo de superioridad dos minutos más tarde va a tener Instituto su situación más clara Dybala intenta definir con clase con la parte interna del pie izquierdo al segundo palo de Tizzi sola y se estrella justamente contra este palo faltaban 10 minutos se encontró solo en una contra Epo Villalba aguantaron, aguantaron los refugiados de Instituto roof que entra un beso y se hace la posición de magenta muy�� de parada pera traficante que punto le de la